Estaba aquí, estaba encima del hielo Sí, de hielo, no sé, parece que digo como que ¿A aquel lado? Mira aquí Ahí viene el fango porque no lo pude ver Pero se murió solo Mira, cojan el La El Zeeplay, ¿Cómo se llama eso? El Grand Rear El Grand Rear, sí El Grand Rear más lo que está en En Mega Series, pero acá Hace lo mismo, ya Yo, ¿Dónde hay un Rift to Go o un Sip? Aquí hay un Rift to Go, donde están los griegos Ya, ya el control no va a subir Vamos, chachos, vamos Quédate por allá Nadie te mandó Si quiere, ustedes ¿A qué gente? ¿Dónde? Veanlo, que rápido cayeron Vamos, compiendo Yeah, because we're like that Oh, me lo veo ahí abajo Qué ruta Mira, no, tienen que venir a conquistar Quédate encima de la casa, sí ¿A qué? Pues si viene gente A ver, se rompieron a todo Vévanse, vévanse en algo Eh, aquí me pido No quiero en el carro Super, ya ¿De dónde le disparan? Ah, están aquí abajo Pensaban que podían venir por nosotros Bueno, sí Botellas, chachos Puedes dar las botellas Llévate dos más Joguita las tuyas, Brendan Sí, mira, es que Acá abajo hay gente Uh, uh Está subiendo gente Escuché zipline Por acá será Oh, abajo de nosotros Ahí zipline, sí Pero No para acá arriba Ya, lo El tipo te ha cajado ahí I don't think I'm going to be alone I'm going to be alone I'm going to be quiet People, people What the fuck Oh my god I was hitting that guy in the sky I put him on the 29, daddy He also ¿Qué está pasando aquí? ¿Está un botón este lobby? Parece Sí, ahí está Ahí Ahí No, se están tirando en paracaídas Encima de la casa Ahí van aquí al lado de nosotros Cuidado Ah Fue puta Me brinca ahí Me quedan todos lados de acentas Brinca para acá Pero te voy a tirar para abajo No Fuck you, mate Oh my god No están funcionando como Para otras veces Te tumbas El huele visto Esta bomba Se encajó Se encajó como si tuviera una para eso ahí Cabrón Huele visto Vete Vete No voy a poder No No Fuck you Juego este Superhéroe Yo Me creo Y no soy nada De superhéroe No hubiera subido Vaya Pensé que iba a poder hacer algo Pero no Si Ahí está Viviendo El amigo Eran Eran De verdad esos cabrones quality Dude Esta partida Va a ser buena Moreno Now Spiderverse Again In the Item Shop Ay Si They Spiderman Mal hon cambiarlo. No lo he podio cambiar. Voy a preparar para ponerme la muchacha, no me va, que es más pequeña. Yo me cansé súper rápido de las skins. Same, buddy. I'll be switching. Tengo tantas skins, a la misma vez siento como que... Sorry. Uy, pa. I'm sorry. And if you're professional, listen to me, say... Bro. Yes. Oh, it's your head, dude. No. I'm going to put a Deku Smash. I almost never put it. Midoriya. No, 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 no. I'm going to put it down. I'm going to put it down. I'm going to put it down. Brendan, you give me a headache. Right, I should leave Yeah Perfect It's 2025 Why are you doing that still? It's a bad thing It's a bad thing Otro lechonk, oh my god, ya parezco un lechonk yo con tanto lechonk en mi inventario. Va a haber una carnicería de Fork, un Pokémon que un puerco. Oh, me la me recuerdo, you keep saying it, and I keep forgetting. ¿Y ahora pero cuántos lechonk hay en el juego? Yo dame un Shiny, por favor, yo solo agradecería. ¿Tú sabes qué? Si me dan un Shiny, yo me mudo para Japón. ¿Dónde vamos? Vamos para Rumble, Charter Slot. Ok, no mic'le, no mic'le. Quiero completar ese challenge de la jodida Destraman de la... Y empieza. Ya, oh. Chachi dijo no marque, pero él no lo dejó marcar. Oh, no me dices cuenta. Yo te voy a decirte como quieres. Estoy cansado. Yo te voy a quitar. No. Le puse la patineta a la muchacha. ¿Te acuerdas del season pasado? La patineta del muchacho. Ajá. HB Uru, tal. Bajando con ella era. Parece una anime surfer. Oh, te veo de lejos, sí. Amae. Pensé que estabas hablando Japones, de verdad. Pero la forma que dijiste es Amae. 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 No, la cosa es que ellos dicen... Este, ellos dicen Amae, güa. Chindeira. Oye, ¿a este tipo quiere que yo le meta plomo? Ven para acá para mí para que tú veas. Toma. Toma. Toma, campo sucio. Toma lo que te mandé. Toma. Aqueroso. Hay, hay alguien por aquí. Ah, para que te sigas burlando de mí. Toma, gallo, escúpido. Un pájaro escúpido ahí. Mira, escucha como que necesitas ayuda, ¿verdad? No. Ahí la vienen a matar. Tacho, le caí por encima. Por encima, brother, you miss me, man. Miriana, por favor. No seas tan psicolocogía. Ahí te reíste. Me recuerda hasta a Keyla. Te reíste un poco como Keyla. Esa, diastre. Oh, esta gente quiere joder, papi. Al huacpa. Se jodieron. Por ahí. Se jodieron. Ya. Uh. Hey. Papi, me llaman Three Piece Combo Wombo. Me llevó a los tres, como Chewbacca se llevó a Star-Lord. Papi Ninja vio mi juego y dijo no me lo creo Ninja me dio su pesito Ninja dijo Hay que firmarlo con contrato por vida Ninja vio mi juego y dijo no puedo creer la brutalidad La mierda que acabas de hacer Porque tu te fue la triste de mi Mira acá ahora tu dormiste Bueno tu dormiste todo el día como tu te estás cansado Y como tu estás tan cansado Yo he estado muy cansado Tengo gym en el último bloque No se le importa dormiste Yo tuve el gym Verdad Es verdad Y el gym de ellos no es el gym que nosotros le damos El gym de ellos es siéntate ahí y es lo que te da la gana Coge brinca Ya no Si no participamos tuvimos 0 ¿Recuerdas que estaba en una escuela diferente? Yo no quiero No me gusta No me gusta No me gusta ganar Rage Just letting Ya sabes ¿Qué fue esto? Yo Brandon 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 es muy estúpido Estoy muy bien Estúpido Estúpido Mami Tumbe 3 personas en un gol En menos de 30 segundos Tumbe 3 Tumbe 3 Otra vez tu quedias porque no calculaste el LOOK El botellitas mira, esta la vida Mira a mí, yo soy cibada Lo sé, lo siento Eww Mira a mí, ¿y ves? Me da las pinnas mía, pa Te ve estúpido Ay el mirador de, ah Ah sí sí De la bolilla Ustedes esperabas que tenías mi grito No, no Ya no soy el grito nacional Papi, le pegó un tiro a Spiderman Si Spiderman lo he tumbado A Gwen también va por el mismo camino Le metí, está lío Túmbelo Ok, Brendan va a ser un Kamasaki Voy por ahí, me estoy curando Porque me bajan toda la vida Spiderman para ti Brianna, tú estás sola ya Brianna dijo No, yo ando sola Ya no ando con nadie Solo, solita Así me las cobro yo misma Sí, porque tantas místicas tenían estos charlatanes Vai, ¿estás listo para brincar ese charlatán? Si no Por romper la pared Oh Holy moly Se está a correr como Je Va a buscar la plaga del amigo ¡No! Voy a coger la de Chachilla No te preocupes Yo lo hago por esta porquería Bro, no fucking way ¿Dónde está? ¿Dónde está? Baby Let it rain Let it rain Let it rain Motherfucker got kick in the eye Mi ¿Qué la de Chachilla me sale? Toca No, no. No, no. No hay así 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 No, dache, que los mato el buchador, que pude. Vete pa' el carajo. Se le cayeron balas a Brandon y fue más que una. ¡No crees, hombre! Tengo 50. Cogiste balas de Yali y cuando fui a coger me dieron más que una. Se te cayó más que una, pues ya está. Te dieron más que una. Esa chica ahí lutea más. Espérate. Tú me quieres decir que tumbé otros tres más, Brianna, en tu nombre. Allá arriba hay muchas chocos. ¿Quieres ir para allá arriba, Brianna? Sí. Para los cuerpos de ellos. No, estás bien. Sube por aquí, mira, el ciplén está aquí. Sígueme. Sígueme. No, pare, sigue, sigue, no, pare. Aquí, gente. ¡Woohoo! ¡No! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡No! Yo no sé de dónde me dieron, papá. ¡No! No sé de dónde me dieron, loco. ¡No! Yo estoy en el aire, ¿verdad? Ten cuidado, están por aquí. ¡Papi! ¡Papi! ¡Oh, mierda! Los tuve que dejar. Es decir, no también. Esas balas salieron de todos lados, papá. ¡Papi! Yo estoy en el aire, déjame ver cuál de eso. Voy a tener que señarle. Yo he visto a mi pequeño comey twerk. Papi, si me encuentro están hackeando. Porque la manera que me pegaron... Chicos, van por ahí, van por ahí. Cuidado. Quédate quieto ahí, papá. Están ahí encima cogiendo. No te muevas, brother. No te muevas. Yo tengo botellas acá. Están ahí encima. Están encima, tío, oíte. Se están tirando. No, están ahí. Están ahí, tío. Están los tres ahí, papá. Están buscándote. Como si supieran que tú estás ahí. No te muevas. Si estás ahí arriba, no te muevas ni lo hice. Papi. Como ellos pasaron... Cuando tú eras, ¡My love! Mi amor, mi amor, mi amor Todo cambió tan de repente, bebé Me quedé con ganas de correr ¡Escuchela que el mismo asusté! Tú me hiciste brujería Eso pienso Fuimos en busca de chorgos míticas y terminamos mitilados 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 Ni Miquel Angel Yo termino aquí Imagínate que vengan por mí todavía Papi si vienen por mí Me voy para el carajo de verdad No, están jagueados Están jagueados Por supuesto, nada Las cartas de ustedes, ¿dónde están? Ah, ellos se tuvieron que quedar obligados Ellos se tuvieron que quedar obligados Ah, que obligados Eso era Evan Price también, lo más cabrón Sí, eso es lo cabrón Yo tengo botellas allá arriba Eso es que yo no voy a sobrevivirlo solo Yo tengo un montón de botellas Ni porque yo trate voy a sobrevivir esto Yo tengo un montón de botellas ¿Quién se está muriendo primero, Brianna? La cosa fue que yo le tumbé uno Yo creo que yo le tumbé uno Ya, muchachito, ese armamento que tú tenías Sí Mira, ahí botellas, Brendan Ahí botellas, era Dime que trate de esconder ahí Lo más que pude Están de la jota, mira ¡No! Oh, yo dije Ya están aquí No, no, no ¡No! Ah, yo, Brendan No tiene... Ah, ponte lo de brincar por si acaso Aquí, acá donde hay que estar escondido Brianna, te lo tengo que recordar por si acaso para que te recuerdes por vida Tres veces la misma partida No caigas en mi loot. No, yo voy por el mío. Tanto de pilla. De mi lado están estaris. Ya están disparando. Están disparando a alguien por no sé quién es. Eh, ¿y me quedé stokea? Yo te doy tu vea para atrás. ¡Ah! ¡Vienen por nosotros! Sí. Creo que sí. Como escucha a alguien caer en el agua. Oh, sí. Míralos ahí, míralos ahí. ¡Me quitaron todo! Sí, todo, todo. ¡Toma, bueno! Este estaba solo. ¿Dónde están las cosas, Missy? Me dicen que estaban para el medio. Ya el de estos se lo comió. La tormenta. ¡Ah! Toma la... La E.O. ¿Dónde está? Mira, acá abajo hay pistola. Mira, acá abajo hay pistola. Mira, acá abajo hay pistola. Pais, ¿tú tienes la sniper? No, está allá arriba. La sniper está allá arriba. No, yo no la cogí. No, no, no me la iba a llevar. Pégate. Ajá, no. Es que yo tengo tu vea ahí. Pégate. Ah, pero búscala. Está allá arriba. Todavía está aquí. Pégate. No, mira. 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 Chico, esa pistola. Y eso era azul, papi. No sé ni cómo estoy metiendo esos tiros. Chico, gracias a Dios que yo usé el shockwave. Chico, hay que buscar de las matas. Por aquí, aquí enfrente. Ahí, es que hay otra. Una ahí y otra aquí. Puse algo por aquí, ten cuidado. Dale, mamá, miente. Con toda la risa que lleva ahí, Chico. Hasta yo. Hay que darte quietecita, porque si no... No, acá hay otra. Aquí hay una allá con mi vida. Es más, yo me la voy a ver, porque creo que la voy a instalar. Sí. Aquí arriba de mí hay gente. No tengo vida, mamá. Vente, Chico. No sé si es en la isla, pero... Aquí hay otra. Hay un tiroteo bien feo aquí. Es en la isla, ¿viste? Sí, también, mira. Zumbí a uno. No sé dónde estaban disparando, el mismo tipo que está disparando. No sé si es de la isla misma también. Hay que estar pendiente, que sí sé. Primero ando en la isla y no veo nadie como que paro en la isla. Pero a la parte abajo hay un par de gente. Aquí, aquí abajo hay gente. Mira, ahí está B2GO. ¡Ay, míralo allí! Estos son los dolitas. Los que pensaron es que nos ganaron. Oye, han matado gente, ¿viste? Ay, carajo, me caí, pues, mierda. Han matado gente esos cabrones. Sí. Uy, tienen... Han conquistaron la isla. Papo, vamos a tener que irnos, ¿viste? Sí. Esos son los que nos van a ganar. Sí. Al menos que tengamos suerte. Papi, yo no tengo vida. Yo le llevo un pescado nada más. Ah, sí, sí, sí. Yo le tengo un pescado también. Ahora hay más que abrir ahí. Sí. Yo creo que voy a tener que dejar el rocket. Y darme esto. Vamos, vamos, vamos. Que la tormenta no va a ser. ¡Oh, shit! Yo estoy en donde no es por razón. ¡Qué bruto! Sí. Y ganaron la isla esa gente, ¿viste? A Frecci le dijeron, corre, que vas a morir y corrió. Bueno... Ay, que ya la vi corjiendo antes que tú le dijeran. ¡Ay, bienvenido! Este cabrón de esto de cogerme en cavo es la madre. No sabía que viene a Fire Story. No, está bien. Yo les he ido, es porque, um... Carolyn. Me traigo un vehículo. Vai. En serio. ¡Qué bruto! ¿Qué bruto? ¡¿Qué bruto?! Él quiere correr. Llega, voy. Llega, vayan en la paracaida. ¡Dale, dale hasta el último! ¡J şeyler hasta el último! Llega una espanta ahí mismo. Llega, vámonos. ¡Ladie! ¡Ladie! ¡Vámonos! ¡No! ¡Somos los triple G 2 por G! ¡Tenemos que usar el punto alto aquí! ¡Vájense! 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 ¿Qué diablos? Tu tipo hizo un fly ahí de repente que yo mismo quedé ¡WOW! Entonces se lo vimos derecho. ¡Espérate! ¡Pregada para el chachi! ¡Diablo cabrón! Entraste como... ¡Paya que afuera ahí! ¡Fuera ahí gente! ¡Diablo cabrón! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Espárense aquí si pueden! Le estoy dando como hueco que suelaba y volgido, volgí y se fueron corriendo porque están ganando a los de los... ¡Mera! ¡Papi, son... ¡Aquí viene la escura! ¡Contra nosotros! ¡Aquí es cura! ¡Pues si acá! Son siete contra nosotros, papá! Bueno, todo el mundo está yendo contra ¡Uy! ¡Escóndete! ¡Me dispararon! ¡Tírate, tírate! ¡Jopete! ¡Ahí vienen por arriba, papá! Están arriba peleando ¡Oh, ajá! ¡Aquí iki... ¡Fuera! ¡Selgi, baja, baja, vente! ¡Pasa el deporte del otro lado! ¡Toma! ¡Tombía uno aquí! ¡Toma, tú más uno! ¡Fuera! ¡Otra fuera! ¡Toma! ¡I am going to walk by on this motherfucker! Sí, coge lo que sé. Yo era el último. Pero a mí, yo lo lo tiré así. ¡Cómo?! ¡Este tepa ahí arriba! Yes, let's go Nos fuimos por la vida completa, muñeca Si, nos dieron un tiro Papi, yo salí por el lado, ¿verdad? Pum, a uno lo cogí Y le pegó un tiro en la cabeza que lo tumbé de uno Pum, a usted estaban queriendo ya Porque cuando se vieron debajo del puente Yo vine y me vine calladito por el...